¿Estás buscando una consola que emule juegos retro? ¿Esos que disfrutabas de joven pero además buscas algo que tenga calidad premium? Aquí lo vas a encontrar. Descubre las consolas de metal. Bienvenido a Retrovideojuegos TV. Directamente vas a ver 4 consolas portátiles de la marca Anbernic que te traen a tus manos los años 80, los 90 y los 2000. Máquinas recreativas, microordenadores, consolas como Mega Drive, Super NES, Game Boy, la Play 1 e incluso Dreamcast, N64 o la PSP. Pero aparte de eso, estas consolas son mis favoritas, son muy especiales, con una excelente calidad y durabilidad. ¿Pero por qué? Porque sus carcasas son metálicas, están hechas de aluminio. Así tienes una consola resistente asegurada. Te voy a dejar en la descripción de este vídeo los enlaces directos a todas las máquinas que vas a ver. Y si quieres más vídeos guía como este, dale un fuerte like y suscríbete, que eso me ayuda mucho. Gracias y continuamos. RG350M RG350M Tiene una pantalla IPS de 3,5 pulgadas en formato 4 tercios, especial para todo el retro que puede mover. Y con muy buena resolución, 640 x 480, para que veas los juegos de una manera espectacular. Y así te podrás echar unas partidas a arcades, Mega Drive, Super NES y muchas otras hasta llegar a su tope, que es la PS1. Ya que mueve muy bien gran parte del catálogo de esta consola. RG351M Tiempo después nació la versión metálica de la San Bernic 351, más pequeña que su antecesora, 350M, y también en aluminio. Esta tenía más potencia y podía de sobras con arcades CPS3, con todo el catálogo de PS1 e incluso movía algunos juegos de Dreamcast, N64 o PSP. Su pantalla IPS estaba en formato 3.2, lo que la hacía ideal para jugar a Game Boy Advance. Aunque dicha pantalla era de menor resolución que la 350M, bajando a los 320 x 240 píxeles. Y eso no le sentaba nada bien a algunos juegos. Y eso no le sentaba nada bien a algunos juegos. Pero después llegó esta bonita y además con este color tan genial, RG351MP, que tiene la pantalla que todos queríamos. Una IPS de 3,5 pulgadas a 640 x 480 y sobre todo en formato 4 tercios, ideal para los más puristas del retro. Esta pantalla nos da la nitidez de la 350M y esta máquina la misma potencia de la 351M. Podemos jugar a todo lo de la 351M, o sea, años 80, años 90, 2000, todo entero de la PS1 e incluso algunos juegos de la PSP, N64 y Dreamcast. Pero claro, en esta pantalla es que se ven de lujo. Es una máquina con muy buena estética, muy buena calidad de carcasa metálica y además de su maravillosa pantalla tiene muy buen sonido. Y tiempo después llegó la RG353MP. Una consola con carcasa de aluminio muy premium, con pantalla IPS de 3,5 en formato 4 tercios y con la resolución de 640 x 480. Y es que además de eso, la pantalla es táctil, porque es que esta consola es dual, lleva Android y lleva Linux. Es incluso un poco más pequeña que su antecesora MP. Tiene un poco más de potencia para emular y además también podrás disfrutar de juegos Android. ¿A qué se podrá jugar? A todo lo que has visto en las anteriores y un poco más, sí. Podrá con más juegos de Dreamcast, de PSP, N64, NDS y moverá mejor los que ya funcionaban antes. Pero es que además de todo esto, podrás ponerle juegos Android para ampliar aún más tu catálogo del vicio intenso. Y es que con cualquiera de estas cuatro frías consolas de metal, sentirás el calor de tus años en los recreativos o frente a la televisión, aquellas tardes con tu Super NES o tu Mega Drive. Todas esas sensaciones las vivirás en la palma de tu mano. Tú eliges cuál te gusta más, todas ellas tienen varios colores. Tú decides hasta dónde quieres jugar, hasta dónde quieres revivir. Sin plásticos, con más resistencia, una consola premium, de metal, duradera y con mucho apoyo por parte de la gente que ha conseguido exprimirla al máximo. Además, tienes una ventaja muy buena en todas estas máquinas. Y es que al estar en formato horizontal y al tener dos sticks, podrás jugar con los shot and ups, juegos de disparos, de naves, llámalo como quieras, en formato vertical. O sea, con la consola girada, con el stick derecho y los botones. Es hora de que tú elijas qué consola de metal quieres tener en tus manos para regresar al pasado. Espero que este vídeo te haya ayudado mucho, que te haya hecho recordar y sobre todo que te haya hecho elegir tu futura consola portátil premium. Nos vemos en el próximo Retro Programa. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.